hoy para ti se fue a conversar con don andrés vega alias don plin esto es cuéntamelo tú el tratado pero en el lugar la bandera y así lo matan y sobre todo no quiero ser egoísta no por el pueblo para mí sino por mí por lo que yo sentía por mis hijos de que me entregara o más la copia de los tratados firmados y me diera el honor de traerlo a paramá y entregárselo a gerardo gonzález que en paz descansa y de verdad que tú te parabas en la punta que miraba hasta el fondo así era puro que porque era que los griegos habían decidido contra su lucha como un anticomunista de las guerrillas que se estaban infiltrando de los petrodólares que tenían que poner de la venta de armas obsoletas que se la tenían que vender a como tal no lo vendieron a todos y entonces permitieron el juego que permitieron el juego es que todo todo américa prácticamente estaba en manos de la milicia no la única diferencia que yo no acepto es que que a veces le dicen a nuestros militares de que gorila que gorila nosotros son chimpancé gorila de pinochetes y desaparecieron de como locos pero definitivamente si era puro que pero si fue fue algo fue algo bien impresionante para los que creímos en la lucha para ese enclave que el canal hoy sea lo que es yo fue muy emocionante muy emocionante pero como como si te puedo decir es una cuestión que se me apretó el pecho de una forma rara así como hasta incluso sentí como que me hacía falta al aire no porque me emocioné eso si te tengo que decir que me emocioné y sobre todo cuando jimmy lo mira y omar que es un poco parco si tú ves bien 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 la cámara omar es el que da el paso y abraza y no y entonces cuando omar da la frase que hay algo que mucha gente no ha hablado que es un secreto bien grande que él dice los tratados son potables esa era una señal en la cual si no hubieran sido potables sin miedo a exagerarte hoy no hubiera habido canal y como termina omar torrijos de esta lucha y yo quiero las gracias y bueno muchas gracias de señores vamos con más de aquí en mucha noche